Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Les saluda a Nixa de Cuponeras al Rescate y el día de hoy les traigo el plan de oferta para la tienda de CVS. Estas ofertas comienzan en junio 30 y terminan julio 6. Recuerden que los precios pueden variar por tienda y siempre dejes en guiar por el límite indicado en su cupón. Espero que este video sea de su agrado y muchas gracias por ser parte de mi canal, por dejarme sus likes y si todavía no están suscritos al canal, los invito a que se suscriban. La oferta de Maybelline es límite de 1 y es compras 2 productos Maybelline y recibe 6 en Extra Box. Para esta oferta recuerden que pueden agarrar el producto que más ustedes les gusten ya que la compra es compras 2 y recibe 6 en Extra Box. Aquí le traigo este plan, es compras una más cara, la cual está a $7.79 en mi tienda. También compras un liner Maybelline, el cual está a $5.19 para un total de $12.98. Aquí vamos a usar dos cupones manufactureros de $2 cada uno, los cuales salieron en el Retail Minar de junio 30. Después de los cupones manufactureros, nuestro total a pagar sería de $8.98 y recibimos 6 en Extra Box. Esta compra nos queda a $1.49 cada producto. Los cosméticos de la marca L'Oreal estarán a compras 2 y recibe 6 en Extra Box. Esta oferta tiene límite de 1. Para esta oferta el plan es comprar una máscara que está a $9.79. Compras unas sombras a $6.99 para un total de $16.78. Vamos a usar dos cupones manufactureros, los cuales salen en el Retail Minar de junio 30. Uno de esos cupones es de $2 y el otro es de $1. Después de los cupones manufactureros, el total a pagar es de $13.78 y recibimos 6 en Extra Box. Precio final de esta compra sería de $3.89 cada producto. Esta oferta de los productos P&G estará a gastos 20 y recibe 5 en Extra Box, límite de una sola oferta. Hay varios productos bajo la misma oferta. Aquí yo les voy a dar dos ideas de cómo hacer esta oferta, pero recuerden que la oferta es límite de una y que todos estos productos, también productos en la página 10 y la página 11, están incluidos bajo la misma oferta. La primera idea es comprar dos pañales de la marca Pampers, los cuales estarán a $2.20. Usamos cupones en la aplicación de CVS, los cuales son manufactureros digitales. Tenemos que comprar un Pampers Swatler or Dry y otro Pampers Cruiser para poder usar ambos cupones, los cuales están en la aplicación y son de $2. Después de cupones manufactureros, nuestro total a pagar sería de $16 y recibimos 5 en Extra Box. Precio final por estos pañales sería de $5.50 cada uno. Y por aquí la segunda idea, que para mí es una de las mejores esta semana, es comprando dos Tide Pads a $4.94 y dos Tide en líquido, los cuales estarán a $5.94. Con esos cuatro productos, nuestro total es de $21.76. Usamos dos cupones de $3.00, uno para el Tide en líquido y uno para los Tide Pads. Esos cupones salen en el Retail Minat de junio 30. También usaremos dos cupones digitales manufactureros, los cuales estarán disponibles comenzando en junio 30 en la aplicación de CVS. Uno es para el Tide en líquido y el otro para los Tide Pads. Después de todos esos cupones, nuestro total a pagar sería de $9.76 y recibimos 5 en Extra Box. El precio final por estos productos sería de $1.19 cada uno. Los productos Listerine Selectos estarán en una oferta de compras 2 y recibes 4 en Extra Box, límite de 2 ofertas. Entonces vamos a comprar de estas tabletitas de 8 unidades. Estaremos comprando dos para un total de $7.98. Vamos a usar dos cupones manufactureros de $1.00 cada uno, los cuales salieron en el Retail Minat de junio 2. Después de esos cupones manufactureros, nuestro total a pagar sería de $5.98 y recibimos 4 en Extra Box. Precio final de estos productos sería de $0.99 cada uno. Las tarjetas de regalo AMC o de regal para el cine estarán en oferta a gastas $50 y recibes 10 en Extra Box, límite de una sola oferta. Entonces vamos a comprar una tarjeta de regalo con el valor de $50 para poder recibir esos 10 en Extra Box. Y recuerden que las tarjetas de regalos no se pueden pagar con Extra Box, se tienen que pagar en efectivo o con tu tarjeta de crédito sin usar cupones de la tienda, ni cupones de porcentaje, ni Extra Box, ya que todo eso excluye las tarjetitas de regalo. Entonces vamos a comprar uno de esos chocolates King Size a $1.88, pagamos el dólar con $0.88, pero recibimos un dólar en Extra Box, así que esta oferta nos quedaría a $0.88 cada uno y tiene límite de una sola vez. Los chocolates de Hershey's King Size 2.4 a 3.4 onzas o los Twizzlers de 5 onzas estarán en oferta a $1.88 y en la compra de uno recibimos un dólar en Extra Box, límite de una oferta. Los chocolates de Hershey's King Size 2.4 onzas o los Hershey's Cookie Layer Crunch 6.3 onzas o The Met's Turtles de 5 onzas estarán en una promoción de compras uno y el segundo completamente gratis. Vamos a comprar dos bolsitas de la Kit Kat a $4.49, compras una, una gratis. Si todavía tienen este cupón instantáneo, el cual lo dio la semana de junio 23 a junio 29, la maquinita roja de CVS, entonces después de ese cupón, nuestro total a pagar sería de $2.49 o a $1.24 cada bolsita de chocolates. Los productos de la marca de Wet n Wild Cosmetics estarán en oferta a gastas $10 y recibe $5 en Extra Box y esta oferta se puede hacer hasta tres veces. En esta oferta podemos comprar los productos que más nos convengan a nosotros o que más nos gusten. Solamente tengan en cuenta que por cada $10 recibimos $5 en Extra Box y como la compra se puede hacer hasta tres veces, quiere decir que podemos comprar $30 para poder recibir $15 de regreso. También al comprar $30 completamos el Club de Belleza y recibimos otros tres por parte del Club de Belleza, el cual por cada $30 en Productos de Belleza recibimos tres. Lo único es que recuerden que como el cupones compras dos productos y recibes uno gratis, el producto que te salga más económico es el que te van a dar gratis. Por lo tanto, yo les aconsejo que agarren los productos que tienen el mismo precio, ya que si agarran un producto que cueste por decir $5.79 o $7.99 y agarran uno que cuesta a $3.99, el cupón le va a descontar el que cuesta más barato. Entonces, para sacarle el valor máximo a este cupón, lo más recomendable es comprar los productos que estén al mismo precio. En esta ocasión yo les traigo estos productos, los cuales están a $5.79. Vamos a comprar seis para un total de $34.74, usar dos cupones manufactureros de compras dos productos y recibes uno gratis. Ahí nos van a descontar $5.79 por cada cupón. Después del cupón, nuestro total a pagar sería de $23.16, pero recibimos 15 en Extra Box más tres del Beauty Box. Por lo tanto, esta compra nos quedaría a $0.86 cada producto. La oferta de los Sally Hansen Cosmetics estará a compras dos y recibes cinco en Extra Box, límite de una oferta. Así que vamos a comprar dos tratamientos para las uñas, que es lo más económico, a $3.99 cada uno. Para un total de $7.98, usar dos cupones manufactureros, los cuales salieron en el Smart Source de junio 2. Esos cupones vencen el día 30, así que nada más tienen un día para poder hacer esta oferta. Después de cupones manufactureros, nuestro total a pagar sería de $5.98. Recibimos cinco en Extra Box, precio final $0.49 cada producto. La oferta de Physician Formula nuevamente a gastas $15 y recibe 10 en Extra Box, límite de una sola oferta. Así que podemos comprar un producto de los que cuestan $15.49 para poder llegar a esos $15 que nos exige la oferta y poder recibir los 10 en Extra Box. También podemos usar este cupón de $4 impreso, el cual ya no está disponible. Después de ese cupón, nuestro total a pagar sería de $11.49. Recibimos 10 en Extra Box, precio final $1.49 por estos productos. Los desodorantes Mitchum en oferta a compras 1, 1 a mitad de precio. En la compra de 2, recibimos $2 en Extra Box, límite de una sola oferta. Así que podemos comprar dos desodorantes Mitchum, 1 a $4.99, el segundo a mitad de precio de $2.49 para un total de $7.48. Usar dos cupones manufactureros de $1 cada uno, los cuales salieron en el Smart Source de junio 16. Después de cupones, nuestro total a pagar sería de $5.98 y recibimos dos en Extra Box. Precio final por estos productos sería de $1.74 cada uno. La oferta de Gillette o Venus estará a compras 2 y recibes 8 en Extra Box, límite de una oferta. Así que vamos a comprar dos Gillette de SkinGuard, las cuales están a $9.99 para un total de $19.98. Usar dos cupones manufactureros de $4 cada uno, los cuales salieron en el Retail Minat de junio 23. Después de los cupones manufactureros, nuestro total a pagar sería de $11.98 y recibimos 8 en Extra Box. Precio final por esta oferta sería de $1.99 cada producto. La oferta de los U by Kotex está a compras 1, 1 a mitad de precio, gastas 15 y recibes 5 en Extra Box, límite de una oferta. Así que podemos comprar estos liners, los cuales están a $4.99, el segundo estaría a $2.49. Tendríamos que comprar 4 para poder llegar a lo que es el 98% de la oferta y poder recibir esos Extra Box. Vamos a usar cuatro cupones manufactureros de $2 cada uno, los cuales salieron en el Smart Source de junio 23. Después de cupones manufactureros, nuestro total a pagar sería de $6.97. Recibimos 5 en Extra Box, precio final $0.49 cada producto. La oferta de PediaShore es compras 2 y recibes 5 en Extra Box. Estos están a $13.49 en mi tienda para un total de $26.98. Usamos dos cupones manufactureros, los cuales salieron en el Smart Source de junio 16 con valor de $3 cada uno. Después de cupones manufactureros, nuestro total a pagar sería de $20.98 y recibimos 5 en Extra Box. Precio final $7.99 cada uno. La oferta de las galletas estarán a gastas $10 y recibes 3 en Extra Box y estarán a 2 por 5. Así que vamos a comprar cuatro paquetes para un total de $10. Usamos dos cupones manufactureros de $0.75 en la compra de dos, los cuales salieron en el Smart Source de junio 23. Después de cupones manufactureros, nuestro total a pagar sería de $8.50 y recibimos 3 en Extra Box. El precio final de esta oferta sería de $1.37 cada paquete de galletas y el límite de la oferta es de una. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!